El reciente informe de tránsito nacional reporta 798 colisiones que dejaron como saldo 19 personas fallecidas y 27 lesionados. En comparación con el reporte de la semana pasada, se mantiene la misma cantidad de personas fallecidas, pero incrementó en 7 los lesionados y en 52 las colisiones. La Policía Nacional de la Especialidad de Seguridad de Tránsito les da a conocer el reporte comprendido entre los días de lunes 4 al domingo 10 de octubre del 2021, siendo los resultados que en 87 municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. En la semana ocurrieron 798 accidentes, resultaron 19 personas fallecidas y 27 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, se mantiene la misma cantidad de personas fallecidas, 19, en accidentes de tránsito. Incrementamos en 7 lesionados y 52 colisiones. Afectados por estos accidentes en muertos, 10 peatones, 9 conductores. Se nos subió un poco los peatones a la prudencia a cruzar con mayor responsabilidad en la vía pública. Las causas de las accidentalidades continúan siendo el exceso de velocidad y el consumo del alcohol, por lo que las autoridades llaman a mantener la prudencia al momento de conducir. El tránsito continúa con las recomendaciones para nuestra población usuaria, llámese peatón, conductores o pasajeros, a respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado técnico mecánico de los vehículos, el cinturón de seguridad para conductor y pasajero. Peatones en la vía pública caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía hay que observar a ambos lados que no vengan vehículos próximos para evitar ser atropellados. En esta semana tuvimos 9 peatones fallecidos. La embriaguez es la causa principal de los fallecidos en accidentes de tránsito a nuestros conductores. Si van a manejar, a no tomar. A nadie se le quiere quitar que deje de tomar. Sí, el llamado a no manejar en esa condición. Noticias 12, Gabriela Solórzano.